Bueno, último break de este día 1A del Main Event de las World Series, estamos con Antonio Esfandari. Antonio, hasta la última semana estabas el número uno de Monelis, ahora no ¿Cómo se sientes? Es la mejor entrevista de mi vida. Es bien, es suerte. Es suerte porque yo era el líder en ese turno con 10 o 11 jugadores y no me lo gané. Y entonces, hubo un punto en el que tenía 20 millones de chips y Daniel tenía 3 millones de chips y estaba simplemente tomando el dinero y luego de repente, a una vez que sabes, tienes que correr mal por una hora y media en esos blindes y no te juegas tu mejor y eso es lo que pasa. ¿Cómo se siente? He estado en dolor, pero a algún punto tienes que seguir adelante y seguir adelante. Tenemos que decir que este 1A fue aún más difícil que el 1A. Sí, el 1A fue más difícil, pero había menos jugadores. Solo había 42, pero no hice nada en este turno. Solo tenía un buen run, así que no importa. Pero, you know, he estado muy triste con el resultado en los últimos días. Es como si me hubiera mi corazón. No podía comer, no podía salir de la cama. Era un desastre. Sí, porque podría haber hecho algo que era histórico. No podía haber hecho algo que nunca hubiera hecho de nuevo. Y, en un sentido, lo tenía en la cima de mis dedos y no lo hice. Así que, sí, he estado en mucha dolor. Pero, al final del día, soy un hombre muy feliz. He ganado el 1A. 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 Y, you know, la vida es buena. Así que no estoy muy contento. Estoy solo... Estoy desesperado por hacer algo que podría haber sido increíble. ¿Qué puedes decir sobre los jugadores que están en el 1A? Un jugador que conoces muy bien. Creo que Daniel ha jugado en ese torneo genial. Y, you know, él ha jugado muchos torneos. Y él está muy hungry. Y él está muy enfocado. Y él merece ganar. Así que, you know, no podría haber perdido a un hombre mejor. Tengo mucho amor por Daniel. Y más poder para él. Bueno, tal vez si ganas el 1A, que estará en el 1A. Sí. Eso sería una gran manera de retararlo, ¿verdad? Así que planeo de hacer eso. Bueno... Hay algo que sucedió. No quiero tener una polémica o algo así. Pero... Es imposible hacer comparaciones cuando Daniel Coleman ganó el torneo entre la manera que actuó Antonio Svandieri hace dos años y cómo lo hizo. No quiero que te pongas en una situación difícil. Pero... Es difícil no hacer comparaciones entre tú y él. ¿Cómo asististe a la media y así? No. Bueno, todos pueden hacer sus propias asumptaciones. Todos tienen sus propias expectativas de un campeón. Y... ¡Gracias por Daniel por ganar! No creo que él le devía a nadie nada. Él se firmó para el torneo. No le dijo que si ganas, tengo que hacer esto, tengo que hacer eso. Si no quiere promover el torneo, un juego que él le hace un trabajo. Eso es su propio prerogative. ¿Es lo que le devía a alguien? No. Pero... ¿Eso que él... ...es un campeón y hacer esas cosas para el juego de poker? Creo que él debería. Pero... ¿Eso que tiene que? No. Si no lo decimos, no lo respetamos. No lo concorda con eso. Pero... ...es lo que tiene que hacer. Pero... ...es lo que tiene que hacer por no querer hacer interviews. Es su propio prerogative. Yo, personalmente... ...es lo que... ...es lo que... ...es lo que está haciendo en cambio, ...lo que está haciendo en media... ...es lo que me dice, ...es lo que está haciendo en media. Pero yo... ...yo... ...es lo que está haciendo en tu vida. ¡Gracias! Muchas gracias Antonio. Espero que te hagas el mejor de la suerte por el evento... ...y por tu carrera también. Y te lo que te haré otra entrevista si puedes volver a la top 1. Gracias. Perfecto. Bueno pues Antonio Spandarie que nos ha contado muchas cosas. Le hemos preguntado principalmente. Nos hemos centrado en el One Drop. Bueno pues nos decía que a falta de 10 jugadores... era chief leader Daniel Coleman, solo tenían 3 millones y las cuentas dieron un giro y al final Antonio no llegó ni a pasar por caja nos ha dicho que ha estado unos días sin comer, sin poder dormir que lo ha pasado realmente mal porque ya estaba haciendo sus cuentas del dinero y al final ni siquiera pasó por caja algo que no ha hecho en todas las World Series porque todavía está a cero y por último le hemos querido sacar unas palabras sobre la polémica con Daniel Coleman el tema de cómo atendió a los medios y cómo no fue inevitable que se hicieran comparaciones sobre lo que pasó hace dos años y lo que ha pasado hace unas semanas con Daniel Coleman que no quiso atender a los medios al finalizar y él nos da su punto de vista ¿le debe algo al póker? No, ¿debería haber atendido a los medios? él cree que sí por todo el bien que puede suponer esto para este juego al que tanto queremos en fin, el mago, genio y figura, hasta ahora todo el mundo todo el mundo todo el mundo